Piden la cabeza de Alofoque por el caso del Bugatti. Seguimos en ese tema, señores. El productor y conductor del programa Alofoque Radio, Santiago Matías, denunció que ofrecieron un millón de pesos para quitarles la vida tras revelar pistas sobre el supuesto acto vandálico al artista urbano Emanuel Herrera Bautista, mejor conocido como el Alfa, el jefe, en la ciudad de Miami. La orden fue enviada al penal de la victoria para dicho atentado, según informó también el empresario. Santiago Matías hace un llamado a la gente de la victoria de que dará cinco millones de pesos quien le diga quién dio la orden del atentado contra su vida. ¿Tiene audio? Vamos a escuchar. Ok. Ahí están Alofoque, señores, responsabilizando a Vivi de voz, por si le pasa algo. Ahí escucharon. Si le pasa algo hasta el palelú de su caso, en cualquier atentado. O sea, que la cosa está bien fea. Si es así, si es una realidad de esto, la cosa está bien fea porque que intenten contra su vida es algo sensible. ¿Por qué no llevan a lo legal? ¿Por qué quieren como resolverlo entre ellos? O sea, tirándose indirecta, diciendo tu cabeza vale tanto, la mía vale tanto. ¿Por qué son? Porque son, son, son delincuentes, o sea, son mafiosos. Digo yo, no sé, eso es lo que se escucha. Son mafiosos, supuestamente este tipo de cosas. Lo fue que dice que no de la calle, pero tú sabes cómo es que se brega en la mafia y el bajo mundo. Esto está cansado ya del tema. ¿Eh? El tema. Ay, ay, ay. ¿Aquí te vas a matar? A lo poco que digas. Lo que yo digo es, la fiscalía está ahí, vaya de una vez, usted me amenazó, de una vez vamos para allá. Pues es una figura, vamos una vez por esto, uy, una vez, en TN que se yo qué, no salió nada de eso. No salió nada de eso, hasta en los canales chinos tiene que ser. En Miami. Yo no lo he visto entrando a un recinto, tú ves, tú no vengas a mí hablar es lo mismo de siempre con esa melodía. Ya yo no, ya el alfa ya está pidiendo el respeto. Sí. Sí, esto es, porque todo va como de lado, todo va como cayendo. Nosotros, lo que analizamos la cosa y sabemos de movimiento, porque estamos adentro, vemos, vemos algo diferente a lo que ve el fanático, para el fanático que está en la calle, esto es algo que está pasando de verdad, pero nosotros que sabemos cómo son los mediantes, en la música urbana, cómo se mueve esto, nosotros más o menos le vamos llegando, porque nosotros no somos bobos, y nosotros sabemos de esto, porque nos mezclamos con ese tipo de gente, no nos pueden venir a vender sueño a nosotros, porque le buscamos el pro y la contra, ya neto te dijo, no, porque esto no salió ahí, no salió esto de una vez. Mira lo que yo voy a explicar, es que es fanático, o el fanático no ve lo negativo. No, el fanático no ve nada, el fanático es fanático. El artista, para yo seguir un artista, yo soy fiel seguidor de Don Omar, desde los tiempos aquellos, o sea que era Don Omar y Daddy Yankee, pero yo era uno de los pocos que seguía el orfanato, ¿sabes? www.lorfanato.com Ahí yo veía todo, para yo poder discutir, porque el que era de Daddy Yankee, tenía mucho contenido para discutir. En los coros. Sí. Entonces yo me nutría siempre de lo que es el artista como persona. ¿Tú entiendes? A lo poco que se cataloga, un tipo que ha hecho, es rey de contenido. Es rey de contenido, es rey de los views. De los views es demasiado duro, pero hay cosas que no se le puede creer. No se le puede creer. Lamentablemente. Ya, ya, no, que ya lo ha hecho varias veces, ya. Lo ha hecho varias veces. Yo te dije, si en la próxima semana sale un preview del mayor y el alfa, se guayaron. Ya lo saben. Justicia. Ya eso, dije que me ha amenazado de muerte, que si le pasa algo a mi mamá, eso es la justicia. Después que la justicia hable, entonces usted da una pequeña declaración. Confírmeme eso ahí, amable. La justicia. Tienen que hablar con la justicia. No esté vendiendo el sueño a nosotros. A Brulín, con ese chofán. Y no, el carro del alfa ha quemado, pero no hay nadie herido, porque para ti ha quemado un Bugatti, tú tienes que, la seguridad, pues el Bugatti va a estar solo, por un carro, ¿cuántos millones que vale el Bugatti? 5 millones. 5 millones. Un carro de 5 millones va a estar solo, así, solo, tranquilo. Tenemos, tenemos, nos llega una información, ahora mismo, de último minuto, atención, de último minuto. Hay que, hay que hacer como Bombi aquí, de último minuto. Una vaina, de último minuto. Pa, pa, pa. Mucha cosa, una fanfare, una vaina. Los Osobrosos, el equipo de presa de Los Osobrosos, informan que Santiago Matías tuvo un intento de atentado contra su vida. ¿Eh? El atentado resultó fallido, la cuenta de Instagram de Tornicleto, búscalo ahí. Vamos a ver. Confirmó esto, ahora mismo. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí, señores. Una foto. Un atentado fallido, estuvo de último minuto, es esto, estuvo Santiago Matías a los Osobros, no llega esa información, supuestamente, ahora mismo, ahí está, está confirmando Tornicleto, pero de una página que hace memes, de una página que hace memes, llega una información. No, 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 la información no llegó, no llegó de Tornicleto, sino que Tornicleto está confirmando, aparte de que es una página de memes, es un tipo que tiene mucho contacto, ¿entiendes? Mucho conocimiento. Y mucho conocimiento. A veces, a veces tenemos, o sea, personas así, tienen mucha gente que les llega, tú sabes la información, y más si son de Santo Domingo, pero esperemos en Dios que esto no pase más de ahí, si es así la situación, porque cuando usted se siente amenazado, hay personas que toman represaria, que tienen problemas viejos con usted, para que se le echa que se ha muerto a otro, eso es peligroso, cuando usted hace público una amenaza, porque usted puede tener otro enemigo, que otro enemigo está callado, y viene y ejecuta. Pero, es que este tipo de situaciones, como tú dices, se está quedando en las redes. Sí. ¿Por qué no lo sube CDN? O una página ya de noticias ya nacional. Primer impacto, rojo vivo. Primer impacto, rojo vivo. No, no, no sé, como que esto, ¿eh? No, hay gente comentando ese posto, diciendo, ¿qué película? ¿Qué más? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está eso? Pues con captura de llamada, de algo que ni se nota, o sea, tú no estás dejando nada dicho, absolutamente nada. Entonces, como hemos dicho, desde que iniciamos el programa, al este tipo de casos, ¿dónde? Involucran, el famoso hogar de 5 millones de dólares. La vida tanto, el alfa, de Vivi, de ahora metido a los foques, no es para tirar puño en las redes sociales, es para irnos a lo legal. Y si no se está yendo a lo legal, suponemos ya nosotros que tenemos cabeza que es un show mediático, ahora como lo dije, si no es un show mediático y están jugando con la gente y poniendo familias en peligro porque hay fans que tienen corta la mente, pues esto puede salir de control. Esta situación de las manos no se puede salir fácilmente. Claro, se puede salir fácilmente en la situación de control. Yo creo que esto se está saliendo de control. Ya esto, la heys, si siguen con este show mediático, la gente lo que me empezó a decir. No, yo estoy viendo, me voy a un carro quemado aquí, vi, vi, te ha dado el diablo quemando el carro, el carro del lápiz, un carro quemado, y que fue el de la. Ya la gente lo va a coger a Chercha, tú me entiendes, y más si, como te dije, estamos esperando qué va a pasar en los próximos días, si el Alfa realmente va ahí. Vamos Villalobos, trabajeme esa información, trabajeme esa información, adiós. Estamos esperando si el Alfa va ahí realmente a un jurado a declarar o va a tirar un preview. Vamos a ver qué va a pasar. O un preview o a la corte a dar declaración. Vamos a pasar.